No olviden limpiar debajo de las mejillas. Ahí se esconde la grasa y el moho. Y que esto les enseñe que los niños no aprenden. ¡Oh, maldito! ¡Se acabó! ¡Ya estoy harto de que me presionen los adultos! ¡Ya es tiempo de defenderse! ¡Sí! ¡Sí! ¡No queremos! Vaya, si tuviéramos el poder visual de los chicos de la película, podríamos leer la mente de los adultos y contar sus secretos y obligarlos a clavarse los asadones unos a otros. ¡Sí, cierto! ¡Esperen! No necesitamos poderes sobrenaturales. Ya conocemos sus secretos. Cierto, Homero ha hecho muchas travesuras que no han sido publicadas. ¿Mi mamá roba en las tiendas cosas que ni siquiera necesita? ¡Mi papá provoca accidentes a propósito! ¡Grandioso! ¡Esto vale oro! ¡Tenemos que correr la voz! ¡Lo divulgaremos por el Internet! ¡No! ¡Debemos llegar a las personas cuyas opiniones importan! ¡Yo sé cómo! ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Es una excelente idea! ¡Sí! ¡Es una excelente idea! ¡Atención, monitores! ¡Atención, monitores, bastilla y abdomen! ¡Willy! ¡El limpia cristales! ¡Doscientos canales! ¡Y solo veo gatos! ¡ Nano, no! ¡Atención, monitores! ¡Atención, monitores! ¡Atención, monitores! ¡Atención, monitores! ¡Atención, monitores! ¡Miren lo que me encontré! ¡El viejo radio del abuelo! ¡Ay! ¿No sería grandioso reunirnos y escucharlo? ¡Sí! ¡Sintoniza algo! ¡Estoy empezando a pensar! Yo, el presidente Roosevelt, digo que es una fecha que vivirá en la infamia. Buenas noches, adultos. Interrumpimos esta transmisión para llevarles una presentación especial. Nuestro programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Abolido! Regresa con ese estúpido sujeto. Al jefe Gorgory le gusta sentir la rudeza, pero también le gusta andar por ahí con unas ajustadas pantymedias. Bueno, no es precisamente un delito. ¡Tengo que sí, jefe! Y la profesora Cravable ha estado robando en la cafetería. Edna, ¿cómo pudiste? No te levantes. Yo puedo llevar mi charola. Ahora pasamos al señor Homero Simpson. ¿Sabían que le gusta comer la basura de los Flanders? ¡Ay, Homero! ¿Qué pasa? Tengo un problema. Escúchenos mañana y todos los días hasta que el toque de queda haya sido retirado, porque le revelaremos vergonzosos secretos acerca de los adultos de Springfield. Vaya, al menos ya no hablarán de mí. Tenemos muchas cosillas más sobre Homero Simpson. ¿Cómo que esta reunión para determinar qué haremos con esos malditos chiquillos y su ridícula pretensión de ser adultos? ¡Cállese, alcalde! ¡Están contando otros secretos! El señor tiene que ayudar. ¡Ay, espero que no revelen que oculto a mi calvicie! Nuestro secreto de esta noche, Luan Van Horten, alegre divorciada, ha estado engañando a su novio, Pairo. Con su mejor amigo, Jairo. ¿Cuántas veces he peleado a tu lado, Jairo? Y así es, ¿cómo me pagas, traidor? ¡Pairo, Jairo, tranquilos! ¿No podríamos apagar este transmisor infernal? ¡Hagámoslo volar! ¡Adelante, chica! ¿Hay que plantarles un reñor del cerebro? Tranquilos, por favor. En este momento, el jefe Gorgory rastrae a esos chiquillos asquerosos con lo más moderno de la tecnología criminalística. No oigo nada. ¿Qué me dices, Fricky? He captado la señal y estoy triangulando los vectores y comprimiendo la información a fin de expresarla con el movimiento de mi mano. ¡Están por allá! ¿Adivinen quién ha estado ejerciendo la medicina sin tener título? Así es. ¡Homero Simpson! ¡No se muevan, niños amarillistas! ¡Suscríbete al canal!